Bueno, y si, señoras y señores, se levantaron las sanciones, ojo, por seis meses. Por seis meses. Tengamos esto clarito. No estamos hablando de para siempre y con reglas. Con reglas. Así que, muy atentos con la noticia, porque el gran país acaba de levantar el día de ayer, en horas de la tarde-noche, las sanciones al petróleo, el gas y el oro de Venezuela. Noticia de último minuto. Y todos nos estamos preguntando, ¿nos beneficia o no nos beneficia? ¿Verdad que sí? Esta es la famosa pregunta que se hace el venezolano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Nicolás va a soltar dinero ahora? ¿Maduro va a hacer lo necesario para respaldar su discurso de que todo era culpa de la sanción y del bloque? ¿Y va a tener que poner a valer el Bolívar ahora sí? ¿Va a aumentar los sueldos? Porque es que aquí salen muchas preguntas. ¿Qué va a hacer? ¿Lo hacen en un momento tan particular este show? ¿A días de las primarias? Esto es grande lo que está sucediendo. Pero vamos a analizarlo en cuestión de ahora. Primero, ¿qué significa esto? Esto viene con una negociación política porque al gran país la verdad le conviene hacer negocios porque tiene a Venezuela en su mismo territorio. Y ahorita están pasando muchas cosas en el mundo que no vamos a tocar ese punto. Y le conviene comprarle también. O sea, esto viene con un sinfín de negocios políticos. Ver que realmente se cumpla si Nicolás y Maduro, que por cierto ya liberó a algunos políticos. O sea, está reconociendo que si había políticos en Venezuela ante el mundo que se encontraban detenidos por este régimen. Vamos a hablar de eso después de esto. Seguimos a aclarar. Fiel a su política de la actualidad con Venezuela, el gran país, ha decidido aliviar la sanción del sector petrolero, del gas y el oro. Según la información de este miércoles, quien hicieron un show, Diosdado, Diosdado no, Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez. Diosdado se ha mantenido bastante aparte de esto. Pero hicieron un show porque según ellos no sabían nada y estaban en cadena. Qué casualidad que estaban en cadena nacional. Y no, y que les estaban dando una sorpresa. Y salieron y dijeron no, que miren, que ya quitaron la sanción. Pero no dicen que el señor Brian Nichols aclaró que mientras se cumpla, si no se cumple en el transcurso de esos seis meses, vuelven las sanciones. ¿Sí? Vuelve el bloqueo. El gobierno de Nicolás y la plataforma de la oposición para respetar el calendario constitucional y celebrar elecciones libres el próximo año en diciembre. El levantamiento parcial de la sanción tiene efecto inmediato. Fue insofacto esto que se dio. Vamos a hablar de lo que estaba diciendo Diosdado acerca de los novitados más adelante. El levantamiento parcial de esta sanción tiene efecto inmediato, pero en el caso del petróleo y el gas es temporal. Esto dentro de seis meses. Y solo se renovará si el gobierno de Maduro sigue dando pasos para restaurar la democracia. Entonces, entre las exigencias del gran país de Washington está la liberación de los personajes del gran país que se encuentran en Venezuela, que si ya empezó con los políticos, obviamente va a entregar también a cada uno de estos señores. El objetivo último de nuestras sanciones es provocar un cambio positivo en el comportamiento en lo que respecta a Venezuela. El gran país ha aprovechado la sanción para incentivar a las partes a adoptar medidas concretas para restaurar el orden democrático del país. Se trata de un levantamiento parcial. Es como un estado de vamos a ver si funciona por seis meses. Esto, y la pregunta es, ¿ayudará al pueblo venezolano? No se supone que el haber mayor producción, vamos a pasar a una cantidad de barriles de petróleo mayor al día. Va a seguirle regalando a Cuba o va a empezar a cumplir sus compromisos. Obviamente esto se va a ver de varios puntos de vista. Al ver que aumentó la producción, y quiero que eso lo notemos, en petróleo va como cascada, como lluviecita al resto del país, y va a tener que hacer algunos que otros cambios. Esto es lo que me dicen a mí. ¿Qué piensa Ventana al Mundo 24 Horas? Entonces piensa que Nicolás va a aprovechar este preciso momento para seguir con sus cuentos. Ahora sí va a aumentar el sueldo, eso lo sabemos. Ya no tiene excusa. ¿Qué excusa va a usar para decirle al pueblo venezolano que no hay aumento? ¿Qué excusa va a usar para decirle al pueblo venezolano ahora que las cosas están mal por culpa de otros del gran país? ¿Qué excusa va a usar, Nicolás? Eso es algo que debemos notar. Si de verdad el discurso era tan obvio y tan evidente, vamos a verlo. Estás en prueba por seis meses. Maduro está en prueba por seis meses. Vamos a ver qué sucede. Una noticia de último minuto para que usted opine. La coloqué antes de la hora. Por favor, estamos probando un micrófono nuevo. Si usted se da cuenta que hay alguna falla, por favor, le agradecemos que nos comenten. Hemos revisado, pero muchas veces las fallas se nos pasan. Y le agradezco que nos informe. Gracias por compartir, multiplicar, extenderse, para que estemos a familia y suscribirse. Y llegar hasta este punto, este llamado a la libertad. La frase del momento, la frase del día. Sabes que hoy me levanté con el mejor entusiasmo para decirte que no te preocupes. Sabes que sí llegó el mejor momento para soñar, para crecer, llegó el mejor momento para emprender, para anhelar, para esperar lo mejor. Pero, ¿sabes algo? Después de hoy, tu vida será diferente y será para mejor. Solo tienes que creer. Estamos creyendo que esto será fenomenal lo que viene para nuestras vidas. Y démosle gracias todos los días a ese creador, a ese arquitecto universal. Gracias por compartir, multiplicar, extenderse, ser parte de esta hermosa familia, suscribirse, un abrazo. Y como siempre te digo, hasta una próxima.